acá estamos fuera del sindicato después de lo que fue el evento de explosión nacional de lucha santiago capital del caos y acá nos encontramos con otro de los visitantes peruanos reptil que ya es otro más acá en chile después de tanto tiempo que te ha parecido este fin de semana de luchas también igual que tu compatriota cero que tuviste primero en clandestino después en mats el día de ayer y el día de hoy acá en explosión no hermoso hermoso esto que me está pasando para mí es una oportunidad muy grande poder estar creo yo que es el centro de la lucha libre en sudamérica que es chile es hermoso ver lucha todos los fines de semana poder tener la oportunidad de demostrar mi talento todos los fines de semana en la boda de clandestino y en donde me llamen yo estoy dando todo de mí demostrando que en perú y en sudamérica nos rajamos tenemos garra corazón y para mí esto es un regalo inmenso y a todo esto cómo va el entrenamiento aporta de lo que es el try out de la ww yo estoy entrenando en ellos dojo todos los días creo que es un entrenamiento ahora lo que estamos haciendo es este fue un entrenamiento cardio trabajamos cuerpo músculo es un entrenamiento brutal muy este es es como te puedo decir para mí es un paso más adelante de lo que yo sabía de lo que yo había aprendido me estoy sacando el ancho todos los días entrenando ahí en ellos dojo y los invito a que si ustedes quieren ser luchadores que quieren esto que sueñan con convivir de esto de la lucha libre yo los invito a que vayan a ellos dojo que tenemos un entrenamiento brutal recuerdas que en fight comentábamos acerca de tu lista de luchadores con los que tenías que luchar durante tu estadía cómo va esa lista tú crees que aún siguen faltando luchadores por en la lista o ya se va cortando o sí 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 es por ejemplo el viernes en clandestino tuve para mí una de las luchas más duras de mi carrera contra xl alejandro sense fue para mí un sueño hecho realidad tachado de la lista alejandro sense una lucha muy muy dura la más dura de mi carrera este y si seguimos tachando nombres tengo muchos nombres más de muchas estrellas de aquí en chile que sería muy hermoso tener la oportunidad de poder compartir ring con ellos y yo sigo sigo recibiendo ofertas de los que quieren luchar con reptiles de future legend yo estoy ahí sí 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 y por último ya para dejarte descansar después de todo este día y porque tenemos sorpresas con el buen amigo reptil mándale salud a los amigos del perú a los fans chilenos que de a poco se están acostumbrando a tu nivel que agradecemos mucho las luchas que has dado realmente estás dejando bien arriba el nivel de la lucha libre pero no sí muchas gracias un saludo a toda sudamérica perú chile colombia toda la gente que sigue lucha libre en sudamérica los invito a que apoyen la lucha libre en su país vayan a los eventos sigan compartiendo las colas en las redes los eventos los shows apoyen a sus luchadores favoritos para que esto siga creciendo porque sudamérica están los mejores fans de la lucha libre y así es todo sudamérica ahí estamos nosotros somos lo que más corazón tenemos